Bien, entonces el otro caso de arreglo que queremos considerar aquí es el denominado arreglo axial y la idea es dirigir el máximo a lo largo del eje del arreglo. En este caso fíjese que si nosotros disponemos la circunferencia de esta manera tenemos precisamente este efecto. Para esta dirección que es theta igual a cero tenemos que la proyección de circunferencia llega justamente a la dirección del máximo en sí. Mientras que por el otro extremo evito incluir el lóbulo imagen porque si no tendría radiación tanto en dirección axial positiva como negativa y no es lo que buscamos. Pregunta. ¿El broadside este? Es el factor de arreglo en 3D, correcto. Sí, claro, uno siempre tiene que pensar en cómo se ve en 3D porque uno puede llevarse sorpresas como esta. Entonces para el caso de arreglos lineales uniformes o arreglos lineales en general, por un arreglo lineal el factor de arreglo siempre tiene simetría rotacional siempre. Por eso si aquí tomamos el otro caso y es ubicar la circunferencia de tal manera que su extremo está, perdón, en justo aquí en el máximo y el otro extremo no alcanza a tocar el otro lóbulo imagen, entonces obtenemos este que cuando hacemos la revolución pues si nos da un patrón directivo, tenemos un enlace, perdón, un arreglo o un patrón tipo lápiz, lo que pasa es que no es muy estrecho allí. Y de hecho vamos a ver luego que pues esta no es la mejor manera de hacer un patrón directivo, hay maneras más eficientes de verlo y es porque el problema que mencionábamos hace un momento es que aquí la función, la proyección en sí varía muy lentamente con theta. Entonces mientras cuando teníamos el broadside el ancho de edad varía inversamente proporcional a la dimensión del arreglo, aquí no es así, aquí de hecho varía muy suavemente, es decir que si yo duplico el tamaño del arreglo no significa eso que voy a dividir por 2 el ancho de edad, va a descender mucho más lentamente ese ancho de edad. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que nos permiten nuevamente posicionar esa circunferencia aquí, donde lo importante es tener los valores extremos, aquí tendríamos el extremo derecho de la circunferencia que sabemos que es, en este caso sabemos que si es igual a 2pi y tenemos que decir que esto tiene que ser igual al valor máximo, recordemos que el valor máximo en este caso sería delta más kd, porque cos theta valdría 1 en ese caso. Y en este caso aquí tenemos psi igual a, ah bueno perdón aquí está, tal vez esto es una manera más fácil de verlo y esto no está igual a 2pi sino a 0, si ustedes lo ven aquí es equivalente, pero si nos modifica la definición de este y entonces esto nos daría menos 2pi más 2pi sobre n, esta sería la coordenada psi de este punto. Y este debería ser el valor mínimo que es delta menos k por d. Entonces con ese par de ecuaciones obtenemos estos parámetros de distancia entre elementos y de fase entre elementos. Pregunta. Y también cambiar la dimensión ¿no? Estamos reduciéndolo. La antena no, solo la distribución de las antenas en el espacio ¿no? Fíjense que la primera cosa que vimos ya cuando hablamos de los arreglos es que uno separa el diseño de la antena misma del arreglo y diseñar el arreglo significa decir dónde pongo los elementos y con qué amplitudes y fases los éxito. Entonces aquí únicamente estamos variando esos parámetros que son dónde están puestos, cuántos son y con qué fase los estoy alimentando. Se hace gráficamente porque pues es mucho más fácil de visualizar lo que se está haciendo allí ¿no? Por ejemplo es fácil ver cómo uno puede obtener este tipo de patrón a partir de esta curva. Obviamente se puede llegar algebraicamente a ese resultado pero no es muy instructivo realmente ¿no? Entonces lo importante es ver que el centro de la circunferencia es el desfase entre los elementos es decir un parámetro del arreglo modifica directamente eso. Es decir si yo ahorita no usara este desfase sino que lo aumentara un poquito por ejemplo el efecto es que la circunferencia se nos mueve hacia la derecha y entonces nos incluye en este caso el cero adicional de este lóbulo por ejemplo para exagerar un poco y dejamos de incluir este lóbulo lateral cercano a la imagen. Entonces por eso que el método gráfico aquí pues nos permite ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que si por ejemplo este es un buen caso ¿qué pasa si tomamos aquí y reducimos el valor de KD? Se hace más pequeña la circunferencia. Si usted... ¿Este? Ese es el punto. Realmente no se puede hacer nada mejor de lo que tenemos aquí. Si usted ve... ¿Aquí? Ah bueno claro pero entonces ahí entramos en otro aspecto todavía y es el máximo ya no hace parte de los ángulos visibles ¿no? Se vuelve más directivo es cierto de hecho ese es otro punto que bueno no se ve normalmente aquí el arreglo se vuelve lo que se denomina super directivo y es que uno puede aumentar la directividad mucho pero el arreglo se vuelve muy poco eficiente porque usted comienza a alimentar elementos adyacentes del arreglo con fases que se aproximan a 180 grados. Entonces normalmente no va a funcionar bien. Entonces normalmente uno si quiere incluir el máximo. Cada vez que uno no incluye el máximo dentro de su arreglo está operando en modo subeficiente. Ya vemos. ¿Sí? Ah bueno porque es lo más conveniente aquí algebraicamente hablando. Podríamos hacerlo desde 0 hasta 2pi. Es decir, decir que este es 2pi y que este es 0. Lo que pasa es que pues aquí para mantener coherencia con la gráfica emplea estos valores porque aquí estamos entre menos 1 y 0. Es decir, solo para que la explicación corresponda con la gráfica. ¿Y lo otro es que no llegamos a la parte restante del máximo? ¿La de acá? No, a la otra lado. ¿Así? Aparece así, aquí. Y aparece más ancho también. Entonces ya deja estar el máximo aquí, ¿no? Si ahí nos interesa el máximo justo en el eje. Bueno. Bueno, entonces esos son los dos casos que llamemos los canónicos. Uno a partir de este método gráfico puede empezar a hacer diseños como el siguiente. Digamos que queremos el máximo en esta dirección, ¿sí? Dirección axial. Pero también quiero ubicar un nulo en una cierta dirección porque tengo un interferente hacia allá. Entonces uno nuevamente por este método gráfico puede decir, listo, ¿dónde debo posicionar mi circunferencia? Para ese nuevo vínculo que sería, por ejemplo, ubicar un nulo que este nulo aparezca en un ángulo dado. Digamos que no sea lo que sale de este método diseño. Porque el problema es que este método diseño fija ya el valor de, en este caso, de D y de delta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero obtener un nulo exactamente a 30 grados? Por ejemplo, este es uno de los posibles problemas de diseño. Entonces el método gráfico nos llevaría a plantear una ecuación en la que decimos, bueno, tenemos nuevamente el máximo aquí, ¿sí? Pero ahora este punto lo voy a alcanzar exactamente cuando delta es igual a 30 grados. ¿Sí? Pero fíjese que todo se hace con referencia a esta curva. Y uno podría entonces elegir con base en esos parámetros ya otros valores para D y para delta. ¿Sí? Sería resolver un par de ecuaciones simultáneas como las que acabamos de resolver para llegar a estos valores. Sí, uno podría elegir n. Fíjese que aquí n, ¿quién determina el valor n? Básicamente el espacio que uno tenga a disposición. Sí, eso es normalmente una restricción dada. Si uno no la tiene, pues bueno, en teoría usa n tan grande como pueda. Lo que pasa es que n más grande es más costos, más peso, más volumen, mayores cables, porque usted tiene que alimentar un arreglo cada vez más grande. Entonces, pues hay problemas allí. Normalmente uno fija de entrada un parámetro n. ¿Cómo lo fija? Si uno dice, necesito obtener una ganancia de más o menos 10 decibeles, pues entonces eso se traduce en una dimensión de antena y a partir de esa dimensión de antena, pues podríamos obtener un tamaño de arreglo. De hecho, vamos a ver adelante las curvas ya que nos permiten visualmente determinar esos valores allí. ¿Hay más preguntas aquí? Es decir, sí. ¿Cómo se vería la acción de 30 grados? Pues hombre, casi que sería esto. Lo que pasa es que estos son 40 grados. Bueno, pero la de 30 grados, básicamente uno tendría que... Por ejemplo, aquí veamos, sería bueno ver, veamos aquí, cómo se podría modificar. Aquí, este cero sucede a 40 grados, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta que uno dice, bueno, y si yo quisiera que eso fuera más pequeño, ¿qué debería ser? Entonces tenemos varias opciones. La primera sería, por ejemplo, aumentar el número de elementos, ¿no es cierto? Si uno aumenta el número de elementos, este lóbulo primero cae un poco antes, como por aquí. Luego la proyección la vamos a alcanzar para un ángulo menor. ¿Sí? Entonces sería una. Las otras opciones son realmente no viables. La otra opción sería aumentar el radio de la circunferencia. Eso nuevamente hace que este lóbulo se vea más angosto. Pero el problema es que permitimos el ingreso de este lóbulo imagen aquí. ¿Sí? Entonces uno tiene que escribirse una ecuación. Podemos escribir la ecuación. Digamos que queremos aquí... ¿Disminuir qué? No, porque si uno lo disminuye este se ensancha. Ese es el problema, ¿no? De hecho vamos a escribir la ecuación para que se vea cuál es el compromiso que tenemos. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que este ángulo, fíjese, podemos tomarlo, sí, así como está. Entonces en cero grados. Entonces necesitamos que K por D por cos y de quién. Entonces el ángulo que nosotros queremos es 30 grados, ¿no es cierto? Queremos que cuando esto llegue a 30 grados la proyección sea exactamente aquí en el nulo. Eso satisface nuestro requisito de tener un nulo a 30 grados. ¿Sí? ¿Sí? O sea, nosotros tratamos con la ecuación de pi, ¿está? Sí, sí, de pi. Sí, sí, es que no ha terminado. Y aquí entonces le tenemos más delta. ¿Sí? Entonces fíjese que ahí lo único que estamos diciendo es queremos que el valor de psi, cuando el ángulo es 30 grados, nos lleve directamente a un nulo. Y de hecho al primer nulo que tenemos aquí. Entonces diríamos, bueno, entonces eso nos da menos 2pi sobre n, que es la coordenada de psi de este punto. Entonces esta sería nuestra ecuación. La ecuación que nos permite llegar a un arreglo, en este caso, pues axial, lo que pasa es que tengo que escribir también esa condición, con un 0 a 30 grados. ¿Cuál sería la otra condición? Necesitamos, de todos modos, que este punto, el máximo, esté para teta igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería allí la ecuación? Sería k por d más delta es igual a 0, ¿no es cierto? 0. Aquí. Pues esto es 0, ¿no? Esto es menos 2pi. Y este, sí, aquí la separación entre esos nulos es 2pi sobre n. Entonces tenemos otra ecuación. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros tenemos allí? Tenemos d, delta, y n. ¿Cáles es el número de onda? 2pi sobre lambda. Nos falta una ecuación todavía. ¿Cuál sería la tercera ecuación? Que no entre el lóbulo imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo especificamos que no entre el lóbulo imagen? Que el psi mínimo no llegue más allá de este punto. ¿No es cierto? ¿Cómo calculamos el psi mínimo? Entonces sería menos k por d porque en este caso cos z es menos 1 entonces menos k por d más delta esto tiene que ser mayor o igual tiene que estar por encima de este punto o sea 2pi sobre n menos 2pi sería este punto. Recordemos que este es hasta aquí es menos 2pi ¿Sí? Porque es que aquí estoy, bueno cuando dije que esto era 2pi es mentira, ¿no? Esto es menos 0.9 por 2pi Entonces, esta lo único que nos está diciendo es que el extremo izquierdo de la circunferencia no llegue a tocar el lóbulo imagen que tenemos allá ¿Sí? Y esa sería la coordenada de este punto. Entonces, ahora sí tenemos esas tres ecuaciones bueno, en realidad es dos ecuaciones y una inequación pero eso nos da ya una ecuación de diseño y ahí podemos obtener los valores por ejemplo cuál es el valor máximo perdón, el valor mínimo de n que nos permite obtener ese resultado y demás Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo para que pronto se vea un poco más claro cómo se hace el diseño es un ejemplo sencillo pero el método que está allí se puede aplicar directamente al caso que tenemos antes por ejemplo normalmente uno va a tener una restricción en términos de n el primer paso es hallar el mínimo n que le permite a uno obtener esa especificación y a partir de allí sí obtener los valores de delta perdón y de d Bueno, entonces lo que queremos es calcular diseñar un arreglo normal con mínima complejidad donde mínima complejidad significa el mínimo número de elementos y queremos un ancho de as menor a 20 grados Bueno, aquí tenemos la primera consideración es que para el arreglo Broadside el delta es igual a cero desfase igual a cero y recordemos que eso tiene una razón de ser muy clara y es que si tenemos n elementos si queremos que todos esos elementos tengan reacción máxima en dirección normal pues claramente todas las señales deben partir en fase ¿sí? solo si todas las señales parten en fase un observador muy lejano en esta dirección va a ver que se superponen constructivamente ¿no? cuando nosotros cambiemos la fase entre ellos pues vamos a obtener que no es totalmente constructiva la superposición entonces esta pues es la conclusión de las dos diapositivas atrás ¿sí? ahora bien aquí fíjense que ahora nos dan la condición en términos de ancho de as menor a 20 grados entonces uno pues escribe su ecuación nuevamente basada en la representación gráfica y es la siguiente cuando nosotros arranquemos aquí esto es tt igual a 0 dijimos esto es tt igual a 90 grados o pi medios si queremos entonces lo que vamos a decir es que cuando nos movamos un cierto ángulo aquí debemos haber alcanzado el primer 0 de la función en sí ¿no es cierto? entonces lo que vamos a decir es este desplazamiento tiene que ser menor o igual que 10 grados ¿no es cierto? porque si el ancho de as es 20 entonces el desplazamiento respecto a 90 grados debe ser menor a 10 grados ¿sí? ¿estamos de acuerdo allí? claro sí, sí el ancho de as se mide de 0 a 0 este el first null es entre 0 y 0 entonces es dos veces ese desplazamiento bien entonces si ustedes lo ven eso es justamente lo que está escrito aquí fíjense que este es el valor de psi es el valor de psi que obtenemos a un ángulo que hemos llamado 90 grados menos el ancho de as dividido entre 2 donde esto es precisamente el ancho de as dividido entre 2 entonces nosotros tomamos 90 grados menos ese ancho de as estamos ubicados aquí lo que nos dice esta ecuación es que cuando nosotros proyectemos eso sobre el eje psi yo debería haber ya rebasado este punto significa que el 0 ya sucedió para un ángulo menor o igual es por eso decimos que sea mayor que 2pi sobre n porque sabemos que esta distancia es 2pi sobre n ¿no es cierto? preguntas allí bueno entonces esa sería una primera ecuación que es la que nos dice si ustedes ven pues que requiero yo para obtener el ancho de as si ustedes ven fíjense que eso se traduce inmediatamente en una desigualdad para n y nos dice n tiene que ser mayor a un cierto valor ¿no es cierto? entonces quiero un ancho de as menor a un cierto ángulo entonces n tiene que ser mayor o igual a otra cosa ¿pero siempre teniendo en cuenta un tipo de que es broadside? correcto en caso general pues uno tiene que incluir aquí el delta cambian las ecuaciones pero el método es el mismo bien entonces la otra condición es evitar a toda costa los lóbulos imagen los lóbulos imagen recordemos aquí vuelvo implican que la circunferencia no llega a tocar el ámbito de ese lóbulo imagen es decir no se pasa a este punto entonces eso lo escribimos diciendo simplemente que k por d debe ser menor o igual que esta cantidad entonces ustedes ven aquí esta es la condición que ya habíamos hallado para el caso del arreglo broadside no la podemos reutilizar aquí para no tener que calcularla bien entonces esas dos desigualdades se pueden agrupar en una doble desigualdad que es la que tenemos aquí donde encontramos que ese d sobre lambda es decir la distancia entre los elementos y longitudes de onda tiene una cota inferior y una superior pues bien uno básicamente aquí va a encontrar o va a buscar los valores de n que funcionan si con n igual a 1 funciona pues lo dejaríamos así la verdad es que aquí es claro que para n igual a 1 esto nos da 0 y para n igual a 1 esto nos da algo diferente de 0 entonces tenemos que el número que buscamos tiene que ser mayor que algo mayor que 0 y menor que 0 luego el intervalo es vacío que va a suceder que a medida que aumentamos n este número se va a hacer más pequeño y este número se va a hacer más grande eventualmente esos dos se van a cruzar y vamos a tener un intervalo que es no vacío entonces el problema es encontrar donde se cruzan y a partir de allí tenemos un n que nos da un intervalo no vacío entonces ¿cómo podemos garantizar que se cruzan? pues mire si esto si n tiende a ser muy grande ¿esto a qué tiende? a 1 y esto ¿a qué tiende? a 0 listo entonces a pesar de que comienza este siendo mayor que este en algún momento se deben cruzar porque al final terminan siendo al contrario entonces la manera más fácil allí es igualarlos ¿no es cierto? tomamos estos dos nos vamos a preguntar ¿para qué valor de n se cruzan esos dos? y entonces cualquier n superior a ese funciona obviamente ahí n nos va a dar un número real no nos va a dar un número entero como buscamos pero pues tomamos el siguiente y ya resolvemos el problema entonces aquí está la ecuación estamos igualando esos dos límites de ahí obtenemos entonces que n mínimo es esto donde es 1 sobre el seno del ancho de 2 dividido entre 2 más 1 ¿sí? FNB sobre 2 da 10 o FNB solo es 20 ¿no? sí a ver preguntas ah bueno si vamos aquí ¿este más 1 está fuera de la división o de la división? ¿este? ¿está por fuera? sí, sí lo que decía en el otro caso uno tiene que agregar aquí el delta y entonces empezar a modificar las ecuaciones pero al final el procedimiento es el mismo ¿sí? pregunta ¿perdón? sí lo que pasa es que bueno en realidad cuando usted le pregunten menor a 20 usted preocúpese uno tiene que decir menor a 20 ¿cuánto? entonces aquí nosotros vamos a encontrar que el N mínimo que obtenemos es racional perdón es real cuando lo aproximamos al valor sucesivo pues ya tenemos un valor de ángulo ancho de edad menor pero bueno aquí uno debería interpretar esto como menor o igual a menos que le digan por cuánto tiene que estar por debajo de 20 entonces lo igualamos allí entonces cuando uno reemplaza esas ancho de edad nos da N igual a 7 y pues a partir de ahí uno ya puede calcular D sobre lambda una vez que tiene N puede usar esta desigualdad y la puede volver igualdad si ve D sobre lambda debe ser menor o igual a ese valor pues uno lo pone igual y listo es la mejor elección siempre ¿y por qué esta elección es la mejor? ¿por qué hacerlo igual es lo mejor? porque en ese caso nosotros estamos llegando justo a este punto si hacemos D sobre lambda un poco más pequeño entonces llegamos hasta aquí si lo hacemos más grande nos pasamos un poco entonces normalmente lo mejor va a ser hacerlo igual allí porque eso garantiza que vamos a tener radiación cero en esta dirección que sería la dirección del eje del arreglo si ah bueno es lo que acabo de decir es para poner un cero a lo largo del eje del arreglo ¿el lóbulo cuál es este por ejemplo? sí 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 correcto pues que aquí solo estamos viendo un pedazo del gráfico ¿no? pero aquí es tres cuatro cinco y vuelve y sube aparecería aquí en esta dirección ¿no? sí bueno entonces tenemos ya el diseño y básicamente como les decía el procedimiento es similar hay que plantearse dos o tres ecuaciones dependiendo de cuál sea el problema de diseño que esté afrontando ¿sí? la del ángulo ¿esta? sí está ¿por qué es mayor? porque cuando yo llegué aquí al ángulo ochenta grados por ejemplo entonces quiero que el cero ya haya sucedido ¿no es cierto? porque si no he llegado al cero entonces quiere decir que el primer cero va a suceder más allá de los ochenta grados o sea la ancho ya se vuelve mayor a 20 grados entonces necesito que para ese ángulo ochenta grados ya hayamos rebasado este punto pregunta allá atrás pues de hecho independiente hasta cierto punto ¿no? porque fíjese que aquí usted tiene siempre esta expresión entonces es cierto el n nos va a dar independiente de la frecuencia pero luego la separación entre los elementos si va a depender entonces la dimensión global del arreglo si va a depender de la frecuencia no n es cierto si n es el número de elementos entonces pues sí depende únicamente en este caso del ancho de as bueno entonces aquí tenemos el cálculo de la directividad considerando únicamente el factor de arreglo y considerando los dos casos de diseño extremos que vimos allí es decir el arreglo axial el arreglo normal recordemos aquí la fórmula de la directividad donde uno calcula el máximo de la intensidad de radiación aquí como estamos suponiendo que es solo el factor de arreglo entonces despreciamos cualquier factor de antena que haya suponemos que es igual a uno suponemos que es una antena isotropa la que está allí entonces calculamos el máximo y lo dividimos entre el valor promedio que es la integral de ese factor de arreglo al cuadrado y dividido entre 4 pi este 4 pi está en el denominador del denominador para calcular el valor promedio entonces lo que tenemos son las gráficas que están abajo y encontramos que el comportamiento es casi lineal como uno esperaría con el número de elementos y de hecho el fitting numérico allí nos da que es una recta con pendiente 1.8 y bueno con un offset allí y que de hecho es igual tanto para el broadside como para el endfire o los dos arreglos que vimos entonces esa es una ecuación que uno puede usar para más o menos estimar el número de elementos que requieren un arreglo dada la directividad que busca obtener este es broadside y este es endfire o lo que es lo mismo este es normal y este es axial no sé qué no se modifica el ancho de gas pero la directividad sí es muy importante porque como usted está elevando el cuadrado entonces ese se achata mucho más fuertemente sí pero no la relación no es lineal no ese es un punto allí ¿por qué? porque usted ve aquí aquí usted usted tiene un ancho de gas relativamente grande pero la energía la está concentrando en un sector angular pensando en ángulo estereorradian en ángulo espacial muy pequeño entonces el efecto sí es importante sobre la directividad sobre el ancho de gas no entonces eso es una diferencia ahí clave ¿cómo disminuiría un poco el ancho de gas o la directividad? pues es que si usted tiene que esa función la está elevando al cuadrado entonces una pequeña disminución piénselo en estos términos la contribución de esta parte del lóbulo es mucho más fuerte que la de esta ¿por qué? porque está barriendo un ángulo más grande entonces una pequeña variación aquí tiene un impacto grande en la ganancia total porque usted está eliminando esa energía allí entonces visto macro el lóbulo no cambia mucho pero usted interviene sobre la zona más crítica que es aquí donde el barrio cuando usted hace la superficie de revolución pues hace un cono luego la energía se distribuye en un área mucho más grande entonces ese es el efecto allí algebraicamente uno lo puede ver como el efecto que aquí hay un centeta multiplicando básicamente entonces cuando hace esta integral aquí arriba este bueno entonces aquí ¿qué significa que sean iguales? pues básicamente que para cualquiera de esos dos arreglos la directividad depende básicamente del número de elementos si están espaciados como dijimos antes recuerden que el espaciado es diferente en los dos casos ahora una diferencia clave y es que mientras que en el caso Broadside teníamos esta distancia entre elementos uno menos uno sobre n en el caso Endfire era uno menos uno sobre n sobre dos entonces si bien tenemos digamos diez elementos en el mismo caso el arreglo Endfire tiende a ser la mitad tiene una dimensión la mitad respecto al otro entonces eso le da una idea sobre cómo puede dimensionar su antena entonces hay que decir lo siguiente es que el arreglo Endfire no es tan usado para lograr una alta directividad de hecho lo que vamos a ver luego es para el arreglo 2D lo que pasa es que ya no alcanzamos a verlo este es normalmente el modo en que se logra una directividad grande en un patrón tipo lápiz es decir si queremos obtener un patrón como el del arreglo axial normalmente vamos a usar un arreglo 2D que es más conveniente más pequeño y pues bueno eso sería ya vamos a ver allí yo voy a tratar porque les dije después aquí va a subir un video con esto y